¿Qué tal Edén? La verdad que me da mucho gusto verte a ti. La última vez, la más reciente, fue allá en Las Vegas, que nos vimos en la alfombra roja de la persona del año. Háblame precisamente de eso, en ese momento tú también tuviste oportunidad de subirte a ese escenario, ¿verdad? Sí, 100%. Hicimos, prima que nada, saludos a todo el mundo ahí en casita. Tuve la oportunidad de cantarle al maestro Marco Antonio, que es mi referente. Es el punto en el que brilla y digo, yo para allá voy, por ahí voy, por este camino voy. En todos los sentidos, porque recuerdo que parte del speech de agradecimiento para Marco Antonio fue eso. Es la personalidad, es la persona específica que te enseña a poder ser un artista 360, que lo es. Pero también ser una persona 360, un buen padre, un gran anfitrión en su casa, un buen amigo, alguien que siempre tiene un consejo y esa paz no. Se puede ser una persona 360 y una de las tantas cosas lindas que me dejó ese momento fue el poder conocerlo, acercarme, expresarle mi sentir y algo muy chido. Sí, te vi bastante emocionada aquella alfombra porque todavía no te habías subido cuando hablamos tú y yo y sentías esas ganas de hacerlo. Pero tú también te consideramos un artista 360, estás llevando bien tu familia, llevando tu vida personal, llevando la carrera, impulsando a nuevos valores y también compartiendo con los grandes. Sí, yo creo que básicamente el compartir tendría que ser con todos, tanto grandes como porque los que vienen también empujando bien duro, traen cosas súper interesantes que nos sirven a nosotros. Entonces estoy en ese punto en el entender y ver las cosas buenas que cada uno tiene porque todos tenemos cosas buenas y no tan buenas y adaptarlas un poco a mi proyecto, acercarme porque no hay proyectos. No por el hecho de que yo tenga un número, quiere decir que sea más o sea menos que el otro, que el de arriba, que el de abajo, sino que la música sea para eso, para compartir. Y en contexto personal pues creo que va de la mano uno con lo otro, lo hablamos ahorita fuera de cámara, si tu casa está mal, todo está mal, entonces hay que buscar eso, hay que buscar tener ordenado y ya todo lo demás. Oye, hablando de compartir, precisamente ahora compartes, vas a compartir con tu público más bien esta gira tan interesante, el Tour 2023, consejos gratis y aquí en Los Ángeles te vamos a estar esperando, a pesar de que te acabamos de ver también con Banda MS allá en Ontario. Sí, justamente vengo de nueva cuenta a Los Ángeles este 23 de junio, venimos de nueva cuenta en la dupla con Banda MS, creo que hemos hecho un gran equipo, creo que al final de cuenta ganamos todos porque la gente también se lleva un show doble de dos artistas totalmente diferentes y estoy muy feliz por eso. Y bueno, ya el Tour de consejos gratis, que una de las cosas que queríamos era llegar a la mayor parte de los mercados en los Estados Unidos, que es bastante extenso, en lugares como muy apropiados. Lo platicaba hace rato con un amigo, yo les decía al equipo Live Nation, hay que llegar a lugares chicos donde la gente, bueno medianos, donde la gente no me vea allá, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Que el lugar más cercano me vean como soy, porque yo quiero que disfruten eso también. Siento que a veces la gente tiene una ignorancia de conocer al artista, de tenerlo cerca, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero lograr. Va a haber lugares que a lo mejor tendríamos que hacer dos fechas en el mismo lugar, ¿no? Pero prefiero hacerlo eso, cantar dos veces, pero que la gente esté cerca, que sientan esa vibra que yo siento cuando la gente grita, cuando ves una sonrisa en su rostro, ¿sabes? Eso es algo bien padre. ¿Cómo tú ves entonces al regional mexicano ahorita se están acordando nuevamente del regional mexicano? Porque no es que está surgiendo para nada. Pero fíjate que ahora se están presentando en grandes estadios. Entonces tenemos a varias agrupaciones, ahí tienen al grupo firme que se presentó el SOFAI. ¿Cómo tú ves entonces ese alcance que está teniendo ahora nuevamente el regional mexicano? Sí, para mí es algo muy padre que agradezco mucho a la vida que me ha dado la oportunidad de ver, porque me tocó el regional mexicano, el momento del regional mexicano del año 2006, 2007, cuando yo iniciaba. Donde había esos bailes que le llamaban luego, ¿no? De ese convention center de 20 mil personas, en la arena no sé qué, 20 y tantas mil personas. Me tocaba ver esos lugares grandes. También me tocó la transición en que luego de repente nos perdimos, creo. Nos perdimos un poco en muchas cosas, que es normal, ¿no? Y estoy viendo otra vez ese renacer de nuevo de la música mexicana. Me encanta lo que están haciendo, lo que se hace en Los Ángeles, lo que se hace en Texas, la música que está surgiendo incluso en la parte centro-norte de los Estados Unidos, que también hay una influencia ahí del blues, del R&B. Y por qué no los que seguimos viviendo en México, que seguimos todavía disfrutando de la raíz, ¿no? Es algo súper interesante. Creo que vienen años maravillosos. Y no solamente para nosotros como artistas, sino también para los que nos sentimos orgullosos de la música latina, ¿no? ¿Crees tú, en Los Ángeles está surgiendo un fenómeno, jóvenes que nacieron acá, pero tienen sus raíces mexicanas, ahora están teniendo esas ganas, esas ganas de mostrarse en sombreros, de sombrarse con botas? ¿Cómo tú ves ese cambio, esa transformación que están teniendo estas nuevas generaciones hacia la música regional mexicana, sin haber ni siquiera nacido en México? Sí, a mí me encanta eso. Me encanta porque el hecho de que hayas nacido en otro lado, en otra ciudad, en otro país, donde sea, yo creo que eso no modifica el gen, no modifica lo que somos. Uno ya es, digamos, como por herencia. Uno ya es. Seas del país que sea, yo creo que nos estamos poniendo de acuerdo en ser auténticos. Yo creo que era una de las cosas por las cuales nos perdimos, incluyéndome a mí, ¿no? Pues de repente, cosas y tendencias que había, que nos hacía, éramos como muy influenciables. Tenemos que ser influenciables, pero hasta cierto punto, sin perder nuestra identidad, ¿no? Creo que la perdimos un poco, pero hoy por hoy caemos en eso, ¿no? En que ya estamos acordándonos de lo que somos, de quiénes somos y de lo que representamos. No tanto como mexicanos, peruanos, argentinos. Hay movimiento. No, peruanos. Sí, no, te escuché el acento. Estamos volviendo a lo que somos. Y eso está bien interesante porque a partir de ahí surgen cosas bien bonitas. Cuando de Volviendo, sé que estás trabajando ahora en la segunda parte del álbum de Yuridia y que ahorita está detenido precisamente por el anuncio de ella de que está en la dulce espera. Cuéntame, ¿qué sientes tú cuando ves este tipo de resultados en un artista que regularmente siempre fue un éxito en pop y ahora en el regional mexicano está marcando una pauta y está haciéndolo de la mejor manera? ¿Cómo tú ves todo eso? A nivel personal, digo, voy a decirlo desde ojos y oídos de productor, ¿no? Porque me estrené también como productor con ella. Había hecho otras cosas, pero nunca había estado a la dirección de un concepto total, ¿no? Creo que rompimos muchos retos ahí. El primero fue traernos a un artista a su raíz porque ella no es pop. Ella hizo grandes cosas en el pop, pero lo hizo porque tenía una facultad vocal, porque tenía una estrella. Ella nació siendo estrella, pero el reto más grande era traerte de nuevo a casa, ¿sabes? Y abrazarte y decirte, bienvenida a casa, a tu raíz, a lo que realmente te hace feliz. Eso era una de las cosas complicadas. En segundo, hacerle creer a la gente que un artista que siempre viste en pop, este es su raíz, hacerle creerlo. En tercera, ser mujer, yo creo que hoy en día en la música, bueno, siempre, de hecho ser mujer es un poco más complicado, la tienen más complicado, pero creo que hicimos un match súper interesante y el resultado ahí lo tienen. El resultado fue increíble porque dice que al principio como que había como que cierta barrera en ustedes, pero después ya hubo una confianza tan grande que ni de chola la bajabas, dice. La chola mayor. Sí, llegamos a tejer una amistad tan grande en la que conocen mi casa, que es casa de ustedes, conocen a mis hijos, quieren a mis hijos. Obviamente el cariño de nosotros como familia, los Muñoz Llanes hacia ellos es súper especial, ¿sabes? Porque yo siempre he valorado mucho que alguien te abra las puertas de su casa y que digan, venga, esto es tu casa, siéntate en la misma mesa que nosotros. Entonces, cuando menos yo no lo hago, no todo el mundo tiene ese privilegio porque no todo el mundo se lo gana, ¿sabes? Entonces, eso lo valoro mucho y yo si algo tengo es que soy súper leal en las amistades. Yo me entrego o no me entrego, ¿sabes? Y hablando de eso de esa entrega y de darle oportunidades, fíjate que Maná se acercó más bien a ti a darte eso. Vamos a hacer algo juntos. Sí, justamente partió de la amistad y obviamente que ellos se hayan fijado en mí, teniendo la oportunidad de fijarse en quien sea. Pero me dio a mí un aprendizaje bien grande y cuál es que yo también tengo que abrir mi plataforma a los que comienzan. Porque todos estamos de acuerdo que ellos no tienen la necesidad de hacer una colaboración conmigo. No la tienen, yo más bien la tengo y principalmente por el cariño que le tengo a la música, a lo que entregaron. Pero por otro lado ellos no tienen ninguna necesidad y el hecho de tener esa nobleza y esa humildad de decir, hay que hacer algo, lejos de por el número, por compartir. Y es cierto, no voy a tampoco quitarle la importancia a mi plataforma y al cúmulo de personas que siguen mi música y que han confiado en mí todos estos años, que sé que también suman. Pero es algo bien padre, ¿a qué me lleva con esto? Entonces yo también decir, hey, el que viene, venga, esta es mi plataforma. Hablemos ya como música mexicana en general y como un movimiento, ¿no? Y lejos de estar diciendo, ah, tú si eres mi amigo, contigo sí voy a colaborar. ¿A ti te conozco? Ah, yo no te conozco. O tú hablas inglés o otro idioma, no voy a colaborar contigo, ¿no? Bueno, para cerrar, ¿qué te parece un consejo gratis que me puedas dar, no? Ay, pues... Tú no eres bueno dando consejos. No, no soy tan bueno, cuando menos dándolo así en el mero momento, ¿no? Yo creo que el primer consejo es, si quieren ser feliz, si quieren divertirse, si quieren pasarla bien, tienen que ir a alguno de los shows que vamos a estar haciendo en Estados Unidos en consejos gratis. De verdad, se la van a pasar increíble, 100%, si no, luego ustedes ahí me comenten algo. Pero yo creo que uno de mis consejos favoritos es, encuéntrense, búsquense, encuéntrense, conecten, hagan las cosas con amor, con corazón, pórtense bien, la vida está bien hecha, ¿sabes? Todo funciona tal y cual, nosotros somos los que nos metemos en problemas, así que, este, nada, sean felices y ya saben que aquí tienen un amigo siempre. Claro que sí, Rodolfo Eden. Rodolfo Eden Muñoz Cantú para servirles a ustedes, viejonas. Gracias, hermano. Gracias. Gracias.